Quien no ha soñado despierto En ocasiones despierto pensando que estoy en Europa Cuando ese es el sueño de mi gente y de mi tropa Poder visitar el mundo mientras me tomo una copa Recordando el primer día que aprendí de una derrota De volver a aquel momento del pasado que me agobia Cuando era solo niño el rap se convirtió en mi novia Muchas veces sentí fobia de vivir en la pobreza Pero esto influye en mi letra si hoy soy mi única riqueza La vida te da sorpresa si yo me llevé la mía Cuando por el mundo con mi rap estoy que pido vía De noche también de día entre tristeza y alegría Ser la huella de Colombia que nadie olvidaría El mundo conquistaría y de eso estoy seguro Vengo de un callejón frío donde el rap si es del puro Cosechar varias semillas y que algún día echen fruto Ver que los sueños se cumplan aquellos que rindo luto Son las drogas y mujeres, el café, flores y pérez El morbo de tus placeres Se te tiene lo que quieres y rap es lo que prefieres Dime a ver de dónde vienes Analízalo, escúchalo, siéntelo porque ahí lo tienes Son las drogas y mujeres, el café, flores y pérez El morbo de tus placeres Se te tiene lo que quieres y rap es lo que prefieres Dime a ver de dónde vienes Analízalo, escúchalo, siéntelo porque ahí lo tienes Son las drogas y mujeres, el café, flores y pérez El morbo de tus placeres Se te tiene lo que quieres y rap es lo que prefieres Dime a ver de dónde vienes Analízalo, escúchalo, siéntelo porque ahí lo tienes Colombia es mi país, ciudad de Bogotá es que vengo Me ha dado lo que soy, lo que les doy, lo que tengo No hay dificultad que valga ni por nada me detengo Gano dinero con el gusto de saber que me sostengo Siempre obtengo lo que quiero, pensando en ser el primero Que demuestre el significado del arte callejero La tinta de aquel esfero, que ha marcado el mundo entero Que salió de Colombia, del medio de un agujero Vivo la defensa, callo, escucho y miro Yo solo analizo, profundo respiro Sé que todo cambia, la vida dio el giro Derrumperla al lindo lago y me lo expiro Solo éxitos, millones en efectivo Desde muy temprano facturándoles activo Sin olvidar todo el camino El barrio, la calle que hemos recorrido Dos son las drogas y mujeres El café, flores y pérez El morbo de tus placeres Se te tiene lo que quieres Si rap es lo que prefieres Dime a ver de dónde vienes Analízalo, escúchalo, siéntelo porque ahí lo tienes Me digna bro Y el cariñito Dímelo Ario Rap serio